Buen día, ¿cómo les va? La vida es un tanco. Una vez más, estamos juntos para compartir y disfrutar estos berretines, estas charlas con los amigos. Hoy, un día muy, pero muy especial. Ya van a ver por qué, ya van a ver por qué. Cuando la suerte que es grela, fallando y fallando, te largue parao. Cuando estés bien en la vía, sin rumbo, desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni hierba de ayer secándose al sol. Cuando rajé los tamangos buscando ese mango que te haga morfar. La diferencia del mundo, que es sordo y que es mudo, recién sentirás. Verás, verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira. Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor. No puedes nunca una ayuda ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno, para morir, abrazado. Cuando te dejen tirado, después de sinchar lo mismo que a mí. Cuando manches que a tu lado se prueban la ropa, ¿qué vas a dejar? ¿Te acordarás de este otario que un día cansado? Se puso a ladrar. ¿Verás? Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, gira. Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. La vida. La vida es un tango. Hola, mis amigos. La vida es un tango, una vez más. Estamos conectados con alguien muy, pero muy particular de nuestro tango. Alguien que desde hace mucho, pero mucho tiempo está siendo patria, lejos del país, lejos de las raíces. Y en un lugar no fácil, no convencional, como quién diría. Un lugar medio estratégico, para estos tiempos. ¿Quién nos va a contar por qué, cómo, cuándo y para qué hace tango? Nada más y nada menos que en Venezuela. Estamos hablando con el amigo Jorge Lezama. La voz elegante del tango. Hola, Jorjito. Buen día. Mucho, querido. Qué alegría, qué alegría escucharte. Bueno, aunque nos amamos habitualmente, de los pormenores, de las cosas que pasan, voy a ser perdido, pero bueno, qué lindo escucharte siempre. ¿Cómo estás? Bien, Jorge. El agradecimiento enorme, después de haber hecho malabares con la tecnología, ya que hoy estamos hablando por WhatsApp. Le cuento a la gente que la conversación de la conversación de hoy no va a ser tan, tan fluida como las anteriores. pero eso no quiere decir que no sea tan jugosa como las anteriores, ¿no? Así es, así es. Pregunta lo que quieras con mucho gusto. Jorjito, 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 naciste en Buenos Aires, ¿no? Sí, exacto. Nací en Catamarca, Humberto Primo, en el barrio de San Cristóbal. Me mudé a los ocho años en Caballito, frente al parque, Cangallo 98, en ese tiempo se llamaba así, se llamaba, sí, sí, se llamaba Cangallo, que es la continuación de Juan Domingo Perón, ¿no? Justo frente al parque Centenario. La vuelta de la vida, la vuelta de la vida hizo que nos encontráramos por internet un día y que nos diéramos cuenta de que éramos casi gemelos en el pensamiento, ¿no? Así es, así es, sin duda, sin duda, pero nos une mucho más el amor por el tango, ¿no? Por el tango, la familia. Ni hablemos. Hay pronta que nos dejaron nuestros viejos. Somos los dos de River. No, bueno, ahí estás equivocado. Ahí te equivocaste, me parece, de rabo a rabo. No entremos en detalle. Yo soy del más grande de Boca Juniors. No hablemos, que sos hincha de River. Bueno, una humorada, Corjito. La amistad va más allá de cualquier signo deportivo, político, al contrario. Eso nos une cada vez más porque en la diferencia, en la diferencia es donde... Dice que somos primos, ¿no? Claro. Los que saben de verdad dicen que somos primos. Nosotros somos los primos mayores. Bueno, en definitiva, es una humorada que realmente los que realmente tienen sentimiento bueno pueden hablar de estos temas sin enojarse, al contrario, riéndose de nuestras propias creencias y gustos. Corjito, voy a empezar a preguntarte un poquito de tu vida para que la gente sepa qué hacés en Venezuela y por qué estás allá. Te voy a empezar a preguntar de cuando eras muy chico, naciste y te criaste en el barrio de Caballito, me contabas, ¿qué escuela fuiste? ¿Qué hacías en la escuela? ¿Cuál eran tus gustos cuando chico? Bueno, como todo pibe de aquellos de entonces, ¿no? Éramos chico normal que fui a la escuela Manuel Solá y Lambarey Corrientes, Lambarey, sí, Lambarey Sarmiento. Ahí hice toda mi escuela primaria, tengo grandes amigos que aún esto, este tema de la tecnología nos ha unido, ¿no? Encontré como Álvaro Sá, el gallego que vivía, que el padre era portero de un edificio de ahí que nos hicimos grandes amigos y aún hoy mantenemos la amistad, anda con un problemita de salud, pero espero que que lo supere. Le mandamos un saludo grande. Y bueno, Álvaro Sá, lástima que es de Racing, tipo sufrido, ¿viste? Pero bueno. ¿Qué va a ser? Todo tiene su karma. Uno tiene el derecho uno tiene el derecho de complicarse la vida como quiera. Es correcto, es correcto. Bueno, mi viejo, gran tipo, un portu divino, y gracias a mi tío, que en paz descanse ambos, ¿no? Que me dio ese amor por el tango, ¿no? Me transmitió. Él escuchaba tango noche y día, igual que mi viejo. Entonces, ¿cómo no poder salir tanguero? ¿Tanguero desde cuándo, Jorgito? No, no, desde que tengo memoria. Yo siempre me gustó, siempre me gustó el tango. Vos sabés que somos muchos los que nos gusta el tango, pero somos pocos los que hablamos en tango. Vos sos alguien de que habla en tango. Es correcto, sí, 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 eso me dicen. Yo lo considero natural, ¿no? El hecho de hablar. Tampoco meto el lunfardo porque acá no me van a entender. Por supuesto. Vos sabés que acá hicimos una buena movida del tango junto con otros chicos. Ya vamos a hablar de eso. Y la verdad que ellos son que tocan puertas, tienen toda esa fuerza de la puntu y ese amor por el tango, ¿no? Está, más adelante vamos a hablar de eso. No te me adelantes, no te me adelantes. Dale, dale. Jorgito, yo te escucho a vos y veo el Riachuelo, el Río de la Plata, La Boca, Doc Sur. Veo esa parte de Buenos Aires en tu vida. O sea, vos sos eso. Vos sos eso, el arrabal más profundo de nuestro tango. ¿Puede ser? Bueno, a mí, Juan Ángel Ruso, que fue miembro de la Academia Porteña del lunfardo, él me puso la voz elegante del tango. O sea, no es un autotítulo, no me autotituleas. Porque decían que yo era poco de arrabal, más bien tipo frecedo. Ajá, ajá. Pero hoy abarco más, hoy trato de abarcar más. Acá te piden mucho de carlin. Lo que pasa que el tiempo ha ido corriendo las barreras. Tanto, tanto, que vos en Venezuela sos el pilar de nuestro tango por lo que veo estás ¿hace cuántos años allá? Bueno, vine en 2006, en marzo de 2006. ¿Te fuiste porque, perdón, te fuiste porque quisiste o te fuiste porque la situación te obligó? No, 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 no. Yo no estoy exiliado, ni me fui, ni me fueron. No, no, yo conocí el amor de mi vida, Luisa, Luisa Codoño, una tana ítalo-venezolana que justamente yo estaba cantando en el Museo Cultural del Tango, Maipú 666, mirá qué número. Yo cantaba todas las noches ahí, bueno, conocí un grupo de personas que llegaron al lugar y era un grupo de médicos que estaba haciendo en un congreso médico, ¿no? Y ahí la conocí a Luisa. La miré, me gustó y bueno, como todo. Y ahí, ahí te... Y por Palermo me tiré, me tiré ahí de Palomita. Y ahí te gustó, te gustó tanto la medicina que dijiste vamos a incursionar en algo. Aunque no es mi área, no, ginecología, pero bueno, indirectamente. No importa, no importa. Cuando el amor llama, tantos tangos se han escrito con eso, ¿no? Tantos tangos se han escrito con eso. ¿Está? ¿Qué te parece? Por Dios. Y a ella, y a ella le gusta el tango, ¿le gustaba el tango cuando te conoció? por supuesto, sí, sí, inclusive ellos hablaban, ellos estaban por ir esa misma noche y dijo, vamos a escuchar tango que frente al hotel, Lafayette, creo que se llama, ¿qué nombre? Sin chivo, ¿no? No hacemos chivo. y entonces le dicen, bueno, acá hay un espectáculo que siempre va mucha gente, mucho turismo en esa época. Y bueno, se vinieron, inclusive estaba el local a tope, a full, como dicen acá, y bueno, el amigo que era dueño en ese entonces, Gabriel, le bajó una mesa de arriba y bueno, y ahí me pusieron justo, no en el escenario, sino en el centro del salón, ¿no? Y ahí, bueno, y ahí la vi, y bueno, ya está, no para qué contarte más. Qué linda historia, por Dios, qué linda historia. No, una historia de película, en el medio, si a mí me decían cinco minutos antes de conocer a Luisa que yo iba a vivir en Venezuela, no, qué sueño raro, ¿no? ¿Y por qué? Pero se hizo realidad. ¿Ese amor, por qué se fue a Venezuela y no vino a la Argentina? Porque ella, como médico, tenía todo su, ejercía su profesión acá, obviamente, en Valencia, Venezuela, 160 kilómetros de Caracas. Y bueno, tenía los padres de edad avanzada y no los quería dejar y lo comprendí, ¿no? Y bueno, y aquí estoy. Y bueno, son cosas... con las ganas de volver, sin la frente marchita, como decía Carlitos, con ganas de volver siempre. Uno añora sus pagos, su gente, su frío, su otoño, acá siempre es verano, pero a veces hacen falta los cambios de estaciones, ¿no? Porque parece que... Hace falta sufrir un poco. Sí, exacto. Las hojas de los árboles caer. Claro, claro. O sea que noto en tu voz mucha añoranza al mismo tiempo. Siempre, siempre, desde el primer día. Yo respiro Buenos Aires, vivo, vivo en Buenos Aires. veo informativos, canales, ahora esto, lo que es la tecnología de Buenos Aires. De lo que pasa acá me entero, obviamente, cuando salgo a la calle, pero siempre veo los canales de televisión de Argentina. Y bueno, me duele el país, no duele todo lo que pasa. Estos avatares de la política, que a veces somos convidados de pie de todo lo que pasa. Si alguien puede hablar de sufrimiento, sos vos. Sí, bueno, también, gracias a Dios, no, no, nunca me fue mal, pero se está viviendo una cosa fea. Estoy hablando de sufrimiento. Si hay uno no puede ser del todo feliz viendo tanto, tanto, tanto mal alrededor. Estoy hablando de ese sufrimiento. Lo vamos a parar un poquito, amigos. Jorgito les ama. Cantorazo, la voz elegante del tango, radicado en Venezuela, añora su país, anoria su barrio, añora su gente, añora su manera de vivir y al mismo tiempo está agradecido a su patria nueva. Barrio plateado por la luna, rumores de milongas, toda mi fortuna. Hay un fuello que resonga en la cortada, mi tonga, mientras que una pebeta linda como una flor espera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Penas, ruego, es todo el barrio malevo melodía de arrabal. Viejo barrio, perdonáse al evocarte se me pianta un lagrimón y al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. cuna de tauras y cantores, de broncas y entreveros de todos mis amores. En tus muros con mi acero yo grabé el nombre que quiero. Rosa, la milonguita era rubia Margot y en la primer cita la paicarrita me dio su amor. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Penas, ruego, es todo el barrio malevo melodía de arrabal. Viejo barrio, perdonáse al evocarte se me pianta un lagrimón que al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da que te da mi corazón. No del particular que te ha ido muy bien gracias a Dios. Amén, sí, lo entiendo. Ese amor, esa familia tuvo frutos? Yo sé que sí, pero bueno, contále a la gente. Franco Alberto que ya tiene 12 años pinta como un buen futbolista jugando acá en el Ítalo venezolano. Qué lindo. Y mi hija menor que se llama Anabela también. Le he visto en algunas le he visto en algunas fotos me va a traer problemas. Bastante es una niña de 15. Es una niña de 15. Bastante fea la nena te va a traer algunos problemistas. Es fulerita pero vas a tener que conseguirte alguna especie de alguna arma oculta. Algo por tener a mano ahí por las dudas. Bueno, y el nene o la nena qué dicen del tango? Bueno, a Anabela le gusta el franco porque es Contreras como todo me dijo que está en esa edad es Contreras me dice que no me gusta el tango pero yo sé que le va a gustar. El tango tarde o temprano te atrapa. Lo dijo el gordo Troilo, ¿no? Lo dijo nada menos que el gordo. Claro, nada más y nada más. Que hablaba tan poco pero decía tanto. No, el gordo divino. Hace poquito vi un video de él con José Colángelo en el piano y hija de Bandoneona una obra maestra. Vi el mismo. parece que hubiese sido lo que se no estaría tocando ahí mismo. Es más, no lo tocaba, era él que sonaba. La verdad que sí. La verdad que era una extensión de él mismo. Los conciertos que debe estar haciendo allá en el cielo. Ni hablemos, ni hablemos. Jorgito, no te quiero meter en temas ríspidos ni mucho menos y vos sabrás hasta dónde podés o no podés hablar. Esto es sencillo. Me gustaría saber que me cuentes un poquito qué es Venezuela, qué te dio Venezuela, cómo vive Venezuela, cómo pasa el tiempo Venezuela en estas épocas que vemos que todo es tirando a gris negro. Bueno, Venezuela, yo me acuerdo cuando éramos pibes, nosotros tenemos más o menos la misma edad, había, nosotros estábamos en plena dictadura de Videla, Agosti y Macera y me acuerdo que se hablaba que había tres países donde la gente emigraba, ¿no? Era Australia, Canadá y Venezuela. El orden lo puse yo, pero podía ser cualquiera de ellos, ¿no? Y bueno, fíjate vos los estándares de vida que tiene Canadá y Australia y lo que tiene hoy Venezuela, ¿no? Con eso está todo dicho, que cinco millones de mayores comentables, eso es lamentable. Cinco millones de, se cortó. Cinco millones de personas que se fueron el éxodo, ¿no? Venezolano. Está. Y el éxodo es ideológico o el éxodo es económico. No, no. Primero económico, cuando uno no puede satisfacer las necesidades básicas, no puede conseguir medicinas. Y para la papa, como dicen acá, la gente no tiene más, uno no emigra por novismo o por decir, no, quiero, tal vez sea una mínima cantidad, ¿no? Pero acaso fuera gente realmente por necesidad. Pero bueno, dicen que el mando dura 100 años, nunca dura 100 años ni cuerpo que lo aguante. Yo pienso que tiene que haber un cambio. Y el problema es que uno tampoco lo aguanta, ¿no? Claro, claro, claro. Sobre todo que hay mucha gente que está sufriendo. ¿Es tan extremo como nos cuentan? Sí, 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 te repito, nadie se va porque quiere de un país, aparte es un país maravilloso con todos los recursos naturales habidos y por haber, tiene petróleo, gas, las reservas de petróleo más grandes del mundo, comprobado, ¿no? Lo dice la misma OPEC y hoy se está produciendo, imagínate que estamos haciendo 3, 4 horas de cola todos los días para conseguir una nafta, impensable años atrás, eso no se vio nunca, este es un país donde aún todavía se regala la gasolina, la nafta, la gasolina la paradoja de lo que me estás contando es que yo por mi trabajo anterior he tenido la suerte de conocer muchos de esos inmigrantes que vos decís que han venido para acá y he tenido la sorpresa, la grata sorpresa, diría la gratísima sorpresa de encontrarme con muchos venezolanos de los cuales están trabajando, trabajando, paradójicamente consiguen trabajo, los de Argentina no consiguen trabajo, los de afuera sí, serán que unos buscan y los otros no, pero bueno, eso es otro tema. Y en cada lugar que he encontrado un venezolano he encontrado a alguien respetuoso, educado, instruido, responsable, personas maravillosas, de un nivel cultural que la media argentina no la tiene ni por asomo y que esa gente haya tenido que inmigrar de su país me parece una paradoja tan grande, una contradicción tan grande que no me entra en la cabeza. ¿Es así? ¿El pueblo venezolano es así? ¿Es tan culto, amable, alegre? Es todo halago. ¿Es tan así el pueblo venezolano? Es correcto, sí, sí, es un pueblo muy alegre, muy alegre, muy salsero, ¿no? La salsa acá es number one. Es un echador de broma, como dicen acá, jodón, como decimos allá. Un tipo alegre y optimista por naturaleza. Acá viven, es un permanente verano, es como si nosotros viviéramos verano permanente, ¿no? La remerita, vestirse bien a la noche, salir, que ya no podemos salir por el tema de inseguridad. Claro. ¿Qué te da Venezuela de bueno en todos estos años que has vivido ahí? Bueno, Venezuela me dio una esposa maravillosa, mis hijos, mi perro, mis amigos, mis vecinos, nunca, nunca escuché un tema así de argentino, algo que que haya sido xenófobo, todo lo contrario, gente de dar, así como ellos se encuentran en Argentina, ¿no? Porque en Argentina ellos se sienten a pesar del frío, como en su casa, se alarmen fácil, son gente, son gente, son gente de cultivar amigos, los primeros que emigraron siempre fueron todos de un nivel cultural elevado, ¿no? Y ahora los trabajadores, los que no tienen, ¿cómo se llama? Claro, primero, primero, medio, bajo, se fueron a los países limítrofes, ¿no? Primero, primero fueron los que pudieran pagarse el pasaje, por ejemplo. Decía que los que primero se fueron, fueron los que pudieran costearse un pasaje y una pequeña estadía de unos meses en un lugar de destino. Correcto. Y ahora, los más visionarios. Claro, y ahora se están yendo los, como es, los de recursos más bajos que, bueno, esperan hasta el último porque no tienen cómo hacerlo. Exacto, exacto, entonces, se va uno o dos miembros, yo no conozco, Huyo, sinceramente, por ahí esto puede quedar, una familia que no se haya ido, el papá, los hijos, un hermano, ayer tuvo un concierto maravilloso, emocionante, con la Escucha Sinfónica de Carabobo, orgullo acá del Estado, ¿no? Y aprovecho para saludar, seguramente me va a escuchar cuando vos lo pongas. A José Carmelo Calabrese, ¿no? Le mandamos un abrazo. Un muchacho joven, pero con una pasión por la música que le brota por todos los poros y también amante del tango como lo fue su padre, José Calabrese. Lo que vos me estás diciendo... Y se me acercó la gente a saludar para la foto de rigor y todo, había más de... Yo calculo que había 500, 600 personas. Qué hermosura. Y se acercaban y decían... Sí, correcto, correcto y otro ritmo, pero lo metimos en la concha acústica con el grupo Gira Tango, con Sciuli y Leonel, que también le mando muchos saludos a los bailarines excepcionales. Había 2.000 personas al aire libre en lo que ellos llaman la concha acústica. Mirá qué lindo. Con perdón de la palabra. No, está perfecto. Pero entonces me decían ahí en el salón en el Ítalo y la gente se acercaba y tantos recuerdos mis hijos, tengo un hijo allá, tengo mi hermano allá, tengo mi papá, mis viejos se me fueron para allá. Jorge... Y así es moneda corriente, ¿no? Jorge, lo que vos me estás hablando... Y ahora el tema de conversación, congullo... Sí, perdón. Cargaste gasolina, cargaste gasolina. Pero es como decir en Dubái que no haya no haya lasta, ¿viste? Es una cosa de loco. Pero bueno, yo sé, no quiero... Jorge, perdóname que te cuente, Jorge, vos todo lo que me estás diciendo es tristeza sobre tristeza sobre tristeza y sobre tristeza. Y por el otro lado me decís que el pueblo tiene optimismo. Entonces... Siempre. La grandeza... No, 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 siempre, siempre es cíclico, ¿no? Hay momentos que uno se abate, queda abatido y por... Pero uno se levanta, damos gracias al Señor, ¿viste? Ahora, lo fuerte... Que nos levantamos... Lo fuerte que tiene que ser esa sociedad, ¿no? Para mantenerse... No, no, no. Para tener optimismo y para seguir esperanzado es algo que cuando vean una lucecita se levantan en cinco años. Es correcto. No, 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 es correcto porque este es un país hay que volverlo a construir de a poquito, ¿viste? Porque... Ya te digo, tiene todos los recursos naturales sabidos y por haber, tiene la gente como para llevarlo a cabo. Ni hablemos. De eso te digo que Venezuela, Venezuela, como Argentina, como nuestra Argentina, tienen destinos de grandeza. No podemos seguir golpeándonos permanentemente. Jorge, amigos, otra parte de la charla, otra muy buena parte de la charla, hablando nada más y nada menos que de la esencia venezolana, de la gente de Venezuela. Como hay tantos que han emigrado, como él, tuvo que irse en algún momento por equis causas. Pero inmigración al fin, que en definitiva ocurre esto. Mi Buenos Aires, Buenos Aires, cuando lejos me vi, solo hallaba consuelo en las notas de un tango dulzón que lloraba el bandoneón. Buenos Aires, suspirando por ti bajo el sol de otro cielo. Cuánto lloró mi corazón entonando tu nostálgica canción. Canción, canción maleva, canción de Buenos Aires. Hay algo en tus entrañas que vive y que perdura. Canción maleva, lamento de amargura, sonrisa de esperanza sollozo de pasión. Este es el tango, canción de Buenos Aires, nacida en el suburbio que hoy reina en todo el mundo. Este es el tango que llevo muy profundo, clavado en lo más hondo del criollo corazón. Buenos Aires, donde el tango nació, tierra mía querida, yo quisiera poderte ofrendar toda el alma en mi cantar y le pido al destino el favor de que al fin de mi vida oiga llorar un bandoneón entonando tu nostálgica canción. Hablando de paradoja, en la Argentina hace ya bastante tiempo, nos cuesta muchísimo poder hacer esto que es tango, ¿no? De una manera digna. Muchísimo, principalmente los que estamos afuera de la capital federal y los que están afuera de la capital federal es un porcentaje muy chico el que puede realmente trabajar en manera digna, en forma digna. en cambio yo veo miro en un país tan complicado con tantas vicisitudes que es en que vos vivís un país maravilloso pero con todos los problemas que se pueden imaginar y muchos más y muchos más y veo que nuestro tango por parte que vos lo llevas o que lo llevas quien sea se ha convertido en algo muy pero muy importante en Venezuela que es hacer tango en Venezuela explícame un poquito contame un poco que es mandar ese sentimiento a la ciudadanía ese sentimiento que acá le decimos que es lamento cuando en realidad es todo lo contrario bueno yo estoy un poco recogiendo y sembrando recogiendo y sembrando recogiendo lo que también sembró en su momento Sergio Vázquez no sé si te lo tenés de amigo no capaz que sí imagínate Sergio Vázquez el bailarín él tuvo una como primero empezó con el folclore en su Córdoba natal en Traslasierra le mando un gran saludo es como mi hermano y hoy está haciendo esperá un poquito esperá un poquito esperá un poquito no me cortes Sergio Vázquez Sergio Vázquez lo tengo acá a 70 kilómetros lo tengo como contacto en el Whatsapp el otro día me invitó a un certamen que hacía de cantores acá en bueno es el mismo el mismo el mismo el gallego y yo te digo que este Cordover está HDP como le digo yo jodiendo es un tipo yo le digo que es un tipo chinchudo como decimos allá pero es un tipazo cabrón corazón cabrón cabrón y hoy el loco este está haciendo ahí esos concursos esos concursos de baile para mantener viva la llama ahí en el sábado pasado el sábado pasado hubo uno que yo fui invitado y no pude ir que es acá en Villa en Villa en Villa Las Rosas no pude ir porque tenía otro compromiso gente a lo loco mete gente de todo el país y así hizo él acá en Venezuela él me introdujo fue mi primer contacto por como se llama por internet que todavía no estaba tan avanzado entonces me invitó ahí a Santa Paula ahí en Caracas y ahí empecé con ciertas intermitencias uno cuando es nuevo acá hay que pagar su derecho de piso como dice como en todos lados pero él me introdujo Sergio la verdad que es un tipazo tipazo que le estoy agradecido toda mi vida y permanentemente me dice cuando estés en Córdoba veniste para casa he hablado dos o tres veces con él le tengo le tengo pendiente una visita y bueno y creo creo que está armando una sede para el Festival de la Falda creo por lo que me ha comentado así que estamos hablando de la misma persona seguramente seguramente no lo conozco pero hemos tenido varios contactos ya que estoy viviendo en San Luis en Concarán o sea que estoy ahí al lado por eso por eso hemos tenido la como es el contacto por contactos entre sí valga la redundancia claro claro pero no dejes no dejes de ir y visitarlo y bueno el tipo aparte un gran bailarín ahora está pasando por un problemita de salud pero lo está superando gracias a él y bueno le mando un gran saludo Sergio pero por supuesto sabes como te quiero por supuesto se lo retribuimos desde acá y cuando corte con vos le voy a mandar un mensajito de whatsapp con mucho gusto y etiquetalo loco eso por supuesto Jorge perdón perdón podríamos hablar de de muchísimas cosas ¿no? se me cruzan muchas cosas en la cabeza se me cruzan tanto 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 pero no quiero sacarte más de lo que ya te he sacado me gustaría me gustaría que vos me cuentes cuando vos haces tango en Venezuela la recepción de la gente sabe las letras no las sabe sabe cantarlas entienden el lunfardo no lo entienden te piden ciertos tangos cuáles son los tangos que más le gustan o sea a ver qué es lo que ha llegado del tango a Venezuela en todos estos años bueno como en todo como en todo el mundo entró por Carlitos gracias a Carlitos acá inclusive antes de morir poco antes de viajar a Medellín estuvo en Caracas en Caracas en Valencia cantó en los grandes teatros pero era apoteótico el recibimiento uno uno Carlos es como para los tangueros es como tu hermano tu viejo y no podés entender la magnitud de lo que es lo que significa Carlos Gardel en el exterior ¿Carlos Gardel estuvo en un tiempo justo en el momento indicado o fue grande de por sí no fue grande de por sí cuando vos vos ves a Carlos Gardel que estaba con Alapáramo como protagonista cuando Estados Unidos no sabía ni dónde quedaba Argentina eso te exime de mayores palabras y acá hay una anécdota hay personajes que exceden a todo no es como yo como decía por ahí Silvio Soldán es el imbatible Carlitos Gardel es imbatible no hay con qué dar la figura se engrandece a pesar del paso de los años y hay una anécdota de Carlos Gardel cuando vino acá al país había una dictadura de Gómez general Gómez que él era como el patrón de estancia en esa época acá en Venezuela y y cantó para Gardel perdón Gardel cantó para Gómez para Gómez y bueno y él le pagó con no me acuerdo cómo se llamaba esa moneda de oro le dio como una bolsita de oro y Gardel como todo caballero se le agradeció después ahí voló creo que a Curazá o a Aruba son dos islas que están al norte a muy pocos kilómetros marinos marítimos de Venezuela y ahí le dio la bolsa que le dio Gómez a los que le estaban haciendo la contra a los que querían instaurar la democracia imagínate eso era Carlitos por ahí por eso no murió con fortuna él era desprendido el otro día vi un video que contaba la diferencia creo que lo puse en el Face que contaba la diferencia entre alguien digno y alguien honesto y se puede ser digno y honesto en este caso al recibir la bolsita de una dictadura era honesto por su trabajo pero no era digno se convirtió digno cuando se lo entregó a la contra imaginar que increíble que increíble que uno vaya aprendiendo de esta gente en todos los aspectos en todos los aspectos y la gente valga la redundancia que tango te pide más bueno lo de Gardel por una cabeza y con los aires queridos lo que tengo que cantar siempre permanentemente y después bueno voy metiendo a través de los años otros temas y los aceptan la gente queda muy mira gracias a Dios a ver Jorgito nunca te conozco te conozco un poquito te conozco un poquito por internet por teléfono y por lo que hemos hablado y por lo que hemos charlado muchas veces en situaciones complicadas pero cada vez que cantás veo un videíto y te veo cantar mi Buenos Aires querido arrancás con tembladera en la voz la emoción la emoción de cantar cientos tangos no se va nunca ¿no? no no al contrario cada vez se hace cuando uno va cumpliendo años se hace más nos estamos nos estamos poniendo viejos exacto a uno le pega más la distancia pero bueno no hay Jorge esto de cantar tango te lleva a ciertos lugares obligatorios políticamente para hacerlo o podés hacerlo en cualquier parte no, no yo lo hice en todos los escenarios le canto a cambalache a todos a todos no, no, no en ese sentido no lo que pasa es que tampoco me meto porque a pesar de que llevo unos años soy extranjero acá y tengo que cuidar las formas y la y la manera de hablar no debe ser no debe ser muy fácil no debe ser muy fácil mantenerse al margen ¿no? no, no no es que no me mantengo siempre mando mi chicanita ¿no? pero ¿y has tenido algún problema por eso? no, no, no dentro de mis posibilidades siempre el descontento está porque aparte siempre fui opositor tanto sea en argentino claro por joder no más por joder no más dijo el italiano o sea siempre exacto es por joder claro no, no es que no me caso ya con ningún político más sin duda la historia no demuestra eso sin duda sin duda qué emoción uno siente hablar con esta gente ¿no? que te la pinta clara te la sabe lunga como dice el lunfardo nuestro por vivir por estar por aguantar por sentir por ser perdón perdón cuando uno es tango es tango quiere decir vivir, sentir, pensar y actuar eso es ser tango jorjito es un tango dando vuelta por eso este ciclo chiquitito que a unos dicen que es un programa se llama la vida es un tango porque con el pucho de la vida apretado entre los labios la mirada turbia y fría un poco lerdo el andar dobló la esquina del barrio y curda ya de recuerdos como escupiendo un veneno esto se dio yo acusar vieja calle de mi barrio donde he dado el primer paso vuelvo a vos gastago el mazo en inútil barajar con una llaga en el pecho con los sueños hechos pedazos que se rompió en un abrazo que me diera que me diera la verdad aprendí todo lo bueno aprendí todo lo malo se da el beso que se compra se da el beso que se da del amigo que es amigo siempre y cuando siempre y cuando le convenga y sé que con mucha plata uno vale mucho más aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran y si la murga se ríe uno se debe reír no pensar ni equivocado para qué si igual se vive además corres el riesgo que te bauticen Gil la vez que quise ser bueno en la cara se me rieron cuando grité una injusticia a la fuerza la fuerza me hizo callar la experiencia fue mi amante el desengaño mi amigo toda carta tiene contra y toda contra se da hoy hoy no creo ni en mi mismo todo es grupo todo es falso y aquel el que está más alto es igual es igual a los demás por eso no ha de extrañarte si alguna noche borracho me vieras pasar del brazo con quien no debo pasar y cuando has cantado en algún lado y has dicho alguna respidez de estas alguien se te ha arrimado y te ha dicho mire mantengo un poquito bueno eso sí pero eso sí pero más por amigos mira no te conviene esto no te conviene lo amigos no gente que vino mandada claro no 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 creo que no 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 por eso te digo que Venezuela me abrió las puertas en todos los en todos los aspectos así que no no tengo crítica en ese sentido pero tampoco soy optimista soy optimista a ultranza a pesar de que uno tiene sus bajones pero yo sé que esto va a cambiar porque tiene que cambiar porque el país no es propiedad de nadie ni ninguna ideología el país es de todos los venezolanos todos los y la mayoría de los venezolanos están por un cambio están peleando por un cambio sin hacer política con este que no es mi fuerte ¿no? pero bueno Jorge te saco te saco del barro Jorge escuchame una cosa sí tenés tantos amigos portados por todos lados gente del tango gente de la vida gente de la música en general muchos de ellos viviendo en nuestro país algunos en España tenés una amiga muy buena allá en Italia donde has ido a cantar ah bueno Donatella la empresa exacta Donatella la tengo en contacto la tengo en contacto la escuchaste cantar sí la escuché con vos la escucho sola canta en italiano canta en catalán y Sandra Sandra Paredes también una bailarina que vive allá en Milano bueno que me abrió las puertas allá en Milano nada menos en la capital de la bomba a toda esa gente que anda por ahí que hace mucho que no los ves a los que están en Argentina ¿qué te gustaría decirles? que todos nos preocupamos por vos ¿no? claro no que los quiero que los pertenecen a mi vida la amistad yo hago siempre un culto a la amistad decir amigo a una persona es porque realmente se siente como amigo hoy que se le dice amigo a cualquiera ¿no? no no por ahí podemos decirle amigo pero uno sabe mirarse a los ojos es otra cosa esa es la verdadera amistad mirarse a los ojos está mal esa ¿sabés? un apretón de mano un abrazo de esos fuertes acá mucho no se usa el beso ¿no? entre hombres pero acá tu amigo que yo quiero escucha en este tango que lleva entre sus notas un apretón de manos fue escrita con el alma eso para tu voz es especial claro fue escrita con el alma pensando en los demás ¿qué va a ser? que tangazo ¿no? ¿cuántas letras historias de vida? le vemos esta historias de vida en este viejo bar que mientras haya amigos dan ganas de cantar eso lo cantaba mucho en un boliche que iba ahí por tangazos en Toto Fontán en Jonte y Boyacá que ya no está desaparecido el rincón de los artistas tantos y tantos tangos que cuentan nuestra vida y se han escrito hace más de 100 años a ver ¿cómo es esto? ¿cómo es esto? no, no, no lo que yo digo cuando canto Cambarache que fue escrito en el año 1931 ¿y Bronca? no, ese no está en mi repertorio pero Cambarache es un clásico ¿lo has escuchado? sí, claro está escrito está escrito al lado de Cambarache al mismo nivel y fue escrito también hace más de 70 años 80 bueno imaginate la vigencia que tiene qué increíble ¿no? esa gente esa gente que decían que era bohemia exacto ojalá existieran eran los lobos los inadaptados que les prohibían los tangos claro vos dijiste hace un rato bueno quieren prohibir ahora azúcar, pimienta y sal ¿qué querés que no? ¿qué querés que no? qué locura a ver vos decías hace un ratito mirarse a los ojos mirarse a los ojos es parte de simplemente códigos de vida respeto ante nada cosa que se ha perdido en nuestro país se ha perdido totalmente no es que está medio periodo se ha perdido totalmente somos muy poquitos los que mantenemos códigos que vivimos decimos y pensamos como vivimos somos muy poquitos los que quedamos yo me jacto de ser uno de esos y quiero seguir así ¿no? por más que me traiga problemitas pero en la Argentina se ha prohibido todo lo que es código respeto horario responsabilidad mirar a los ojos darse la mano apretarse la mano y es un certificado de conducta para toda la vida ¿en Venezuela todavía existen esos códigos? sí claro que sí se fue perdiendo valores por el tema de supervivir sobrevivir entonces uno lo ve que en la educación estamos en problemas en Latinoamérica en general yo pienso que el mundo está pasando por un proceso medio complicado extraño a veces uno ve cosas que se vendrán y Dios nos mandará al fin del mundo porque las cosas que se ven son inauditas que el ser humano es el único animal que aguanta lo inexplicable y lo irracional es el único que aguanta ¿hasta cuándo aguantará el venezolano la situación que está en estos momentos? esa es la pregunta de un millón no sé la verdad nosotros viéndolo de afuera creemos que es solamente un tema de decisión más que nada lo que pasa es que el pueblo no tiene armas no tiene las armas ¿entendés? ese es el problema o no tiene ¿me estás hablando de arma como herramienta o arma como defensa? de todo tipo es complicado es complicado pero esto merece un desarrollo por un sociólogo o por un politólogo pero no, no está y lo que pasa en Venezuela es como esto va a ser esto se va a abrir cuando nosotros ya no estemos esto va a ser materia de estudio ni hablemos ni hablemos yo porque no puede ser el mismo que es eso con un el potencial de país por ahí o también como pasa en Argentina que dice que produce alimentos para 400 millones de personas ni hablemos ni hablemos y eso no me entra en la cabeza no me entra en la cabeza vos ves país petrolero como Dubái que nada en abundancia la policía tiene Lamborghini hoteles 7 8 estrellas y acá todo lo contrario no hay ya no hay autobuses no hay coltivos no hay nada sabés que me sabés que me duele es que vamos igualando para abajo si si bueno en vez en vez de imitar todo lo que vos nombraste sacá lo que vos quieras nombrá Canadá Canadá Finlandia Noruega que se yo Suiza eso es algo que no aprendimos no aprendimos la gente como decís el ser humano tropieza no aprendemos o no nos conviene aprender no sé no sé no sé tal vez sea un tema de educación la gente hay que educarla hay que hacerle conocerlo por menores yo creo que si uno recorriera el mundo yo creo que no te digo que recorriera perdón yo creo que es no te digo que recorriera una causa de a lo mejor esa educación yo creo que es un problema de educación si no bueno pero ese es el tema eso es lo que hay que educar abrir universidades abrir escuelas y enseñarles claro pero ¿sabes que pasa acá con las universidades y con las escuelas? están enseñando la mitad de la verdad claro ¿de qué te sirve una educación direccionada hacia donde no correspondería? es correcto sí sí no estamos tenemos pensamientos afines pero Jorge me tiré a lo hondo y no sé nada así que vamos a salir a la orilla a ver si nos salvamos y vamos a hablar de lo que nos gusta tanto y el sentimiento que nos une que es nuestro tan Jorge el orgullo que siento personal porque yo me siento como un amigo ¿no? yo cuando uno son mi amigo te agradezco un montón me lo has dicho más de una vez yo así también lo siento el respeto y el cariño mutuo entonces yo cuando uno siente lo mismo habla lo mismo piensa igual termina siendo uno en otro lado entonces tu sufrimiento si bien no es algo que me llegue de lleno me llega mucho como el de tantos tantos que están pasando situaciones complicadas si bien el caso tuyo no es tanto pero pero estás en un lugar complicado donde uno vive pensando qué pasará qué harán ve la televisión ve esto ve aquello y bueno creo que el cable a tierra que vos tenés que tengo yo que tenemos tantos que es nuestra música nuestro tango nuestro sentimiento brindárselo a los demás uno hace mucho más de lo que uno cree cantando un tango hay gente que llora añorando la gente que no está la gente que tiene lejos hay gente que que revive situaciones de su vida y lo único que damos es sentimiento ¿a qué voy con todo esto? yo quiero agradecerte en nombre de todos de todos los que alguna vez te escucharon de los que te escuchan y de los que te escucharán porque hacer tango en un lugar común normal vamos y cantamos dos o tres tangos sabemos que no hay ningún problema pero cantar tango en Venezuela y de la manera que lo haces vos con orquestas con gente con bailarines y lo haces seriamente sin doblegar el dos por cuatro y haciendo el tango nuestro tradicional tiene un valor agregado que vos no lo ves no lo ves porque lo tenés ahí porque lo haces vos porque es muy fácil es como cuando Maradona tiraba un penal o cuando Messi cambia hace un cambio frente es algo normal pero los demás lo tiramos a la tribuna entonces a lo que te quiero decir agradecerte por todo lo que haces por nuestro tango afuera principalmente en Venezuela es algo que nos debemos todos los argentinos y los que amamos el tango quería decírtelo porque es una deuda que tenemos con vos que exagerado que sos bueno gracias muy lindo me emocionaste me emocionaste uno no no pretende ser un qué sé yo un un representante o o ser el number one y no mucho menos soy uno más lamentablemente 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 para vos lo sos bueno porque inevitablemente porque me querés no no inevitablemente es así si no no te recibirían en Italia si no no te pondrían las orquestas que te ponen atrás si no no te harían cantar en las embajadas si no no te pondrían como símbolo de cantante argentino en Venezuela claro todo tiene causalidad bueno si me permitís agradecer mucho a la a mi embajada que yo digo que es mi embajada al embajador Corretti al embajador Chepi que me dio una mano espectacular que era tanguero a ese Kirbak en ese entonces secretario de cultura de la embajada que estaban con en el momento de Cristina que no que nunca les importó la ideología o nunca nos hablamos de política hablamos de cosas argentinas y eso es lo que valoro que no nos separe más una ideología una grieta como dicen eso tenemos que olvidar todos los fanatismos y sacarlos de la cabeza todos los fanatismos y que y que cuatro años eh dure un proceso y venga el otro y venga el otro y venga otro sin tintes políticos bueno que pase el que sigue tenemos que aprender que lo haga mejor que el anterior yo creo que cuando cuando aprendamos a ver el fútbol como fanatismo futbolero pero no fanatismo de club vamos a cambiar en el país también mirá que paradoja te estoy diciendo yo siendo hincha de River admiro y añoro las pisadas de Riquel oh exacto como de la misma manera no añorás tanto la paternidad que teníamos en ese entonces exactamente sí 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 fueron 10 años caóticos pero de muy buen fútbol sí cómo olvidarnos de Palermo del Petiso del del colombiano que jugaba al medio de Chicho Serna de todos cómo olvidarse de ese equipo cómo olvidarse de Bianchi cómo olvidarse de Bianchi imposible como ahora ah me quedó uno perdóname perdóname un amigazo Ale Luqui Ale Luqui también que trabaja en Cancillería ya en nuestro país que lo quiero mucho también el plano es divino bueno un abrazo grande para él cuando el el argentino general medio puede hablar como nosotros dos hablamos de fútbol siendo uno de un lado y otro del otro hablemos de la política de la misma manera hablemos de la música de la misma manera vamos a hacer un poquito mejor que es lo que nos está faltando a los demás tolerar tolerar que los demás con respeto siempre poniendo el respeto por encima pueda pensar diferente el problema es que se ha perdido el respeto hoy te avasallan con cosas que no corresponden diciéndonos que son normales no te escucho hoy nos avasallan hoy nos avasallan con cosas que no son normales diciéndonos que son como tal y nos faltan el respeto a nuestra inteligencia y nuestra intriguidad como ser humano entonces cuando perdamos eso y sepamos que el otro te dice las cosas respetándote y vos se las digas respetándolo vamos a empezar a cambiar tanto en Venezuela como en Argentina no como en el resto del mundo claro por supuesto si si yo soy yo no tengo problema con ninguna ideología al contrario al contrario si no contra quien contra quien competiría la imposición si no contra quien competiría sería una dictadura permanente es correcto Jorgito te pido si hermano te pido encarecidamente si tenés alguna grabación dando vuelta por ahí mandamela así esto que ha sido una charla espectacular de casi 50 minutos la podamos mechar y hacer esa especie que todos dicen que es un programa para mí es una charla que la puedo meter en internet y estoy orgulloso de poder hacerlo y me dicen que sale lindo mirá vos la paradoja si si no me escuchás ah y también quiero mandar un saludo a Elba Cristian Elba Cristian mi madrina artística que otra también si hablamos de de trabajadores del tango ella golpea puertas golpea puertas y está por cumplir ¿me escuchás? hola si te escucho no sé ¿me escuchás? ¿me escuchás? ¿me escuchás? si te escucho aló se me ha ido se me ha ido el internet aló no puedo no puedo escucharlo hola mirá ¿me escuchás? ¿me escuchás? ahí te escucho si te escucho ahí te escucho ahí te escucho disculpa me estabas hablando de la trabajadora quería saludar a mi madrina a mi querida madrina artística Elba Cristian si hablamos de trabajadoras del tango trabajadores del tango ella es la número uno que hermosura Elba Cristian su mi padrino que Dios lo tenga la gloria que sale me está junando desde el cielo Rafael Bastiani es de lo que hablamos Jorgito recuerdos respeto códigos es lo de que hablamos el ser agradecido con los demás es tener códigos hola hablando hablando de agradecimiento Jorgito te tengo que agradecer de sobremanera este tiempo que te has tomado después de todo lo que hemos hecho para poder grabar esta conversación que no ha sido fácil quedate tranquilo que no ha sido fácil y bueno está saliendo porque el grabador me está marcando que está grabando a veces no no sale el audio por el internet pero bueno te mando un abrazo le mando saludos a toda tu familia y no te olvides nunca que la vida es un tango y estamos de este lado para lo que necesites en el momento que lo necesites y ojalá algún día la vida nos junte y estemos charlando de esto cara a cara te mando un abrazo grande te quiero mucho cuídate igualmente de acá cuídate y bueno que viva argentina que viva venezuela y que viva que viva la gente buena que viva la gente buena que viva el tango que Dios te bendiga hermano igualmente la vida es un tango Jorgito abrazo grande chau chau muchísimas gracias papá saludo saludo a todos los que nos escuchan gracias chau chau gracias a vos Jorge les ama la voz elegante del tango allá en Centroamérica en Venezuela llevando la bandera en alto de nuestro tango de nuestra argentinidad de nuestra personalidad como patria haciéndonos quedar bien pero muy bien por donde anda en todo en lo que dice en lo que canta en todo y buenos aires querido cuando yo te vuelva a ver no habrá más penas ni olvido el farolito de la calle en que nací fue el sentinela de mis promesas de amor bajo la quieta lucecita yo la vi a mi pebeta luminosa como un sol oí que la suerte quiere que te vuelva a ver ciudad porteña de mi único querer oigo oigo la queja de un bandoneón dentro del pecho pide riendas el corazón mi buenos aires tierra florida donde mi vida terminaré bajo tu amparo no hay desengaños bailan los años se olvida el dolor en caravana los recuerdos pasan con una estela dulce de emoción quiero que sepas que al evocarte se van las penas del corazón la ventanita de la calle de arrabal donde sonríe una muchachita en flor quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar en la cortada más maleo a una canción dice su ruego de coraje y de pasión una promesa y un suspirar borró la lágrima de pena aquel cantar mi buenos aires mi buenos aires querido cuando yo te vuelva a ver no habrá más penas ni olvido ha pasado por la vida es un tango Jorge les ama muchas gracias amigos por escuchar simplemente la vida la vida es un tango no habrá